¡Feliz! 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 Y este lugar tan cálido, no únicamente por la atmósfera, sino por esos ojos de ustedes que te estremecen. Bueno, qué lindo es verlos. Y en un cumpleaños, ¿a quién se le ocurre cumplir años? La verdad que hay que tener coraje y audacia todavía cumplir años. Es demasiado. ¿No es cierto? Vamos a ahorrar un poco. ¡Saquemos treinta! No tenés para regalar tampoco. Así es. Bueno, amigos, es lindo cumplir años y sentirse vivo. Estar con ustedes aquí hoy y moviéndonos, mirándonos, caminándonos por las calles. ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa hermosa es el hombre, hecho de luz y de sombra, caminando por los valles y de sombra, caminando por las calles y el alma llena de amores! ¡Qué cosa hermosa es el hombre! De pronto me sale una voz. ¡Qué extraño! ¡Quién se me ha metido en la garganta! Es lindo de pronto sentirse invadido o invadida No importa quién sea Lo importante es que sea una persona Que te quiere y aunque no la conozcas Sentís también que la querés ¿Verdad? Y pensar que detrás de esa sonrisa Hay una palabra que dice Sí, Ramoncito Solito es el norte Donde el día esconde Un mundo de la tierra Es el sol de sol La noche También me hace más La vida Como su color Suerte Cuando hay todo Crecer Jamás De bien Creciendo en el Por lo que De mi corazón Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú, en el Cacuará, grita su dolor, sin fin. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú, en el Cacuará, grita su dolor, sin fin. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú, en el Cacuará, grita su dolor, sin fin. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutahú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!